¡Hola Rexauris! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Hola Rexauris! ¡Bienvenidos a otro video más! Yo soy AdrianoRace19 y hoy vamos a hacer una competición de aviones de papel y vamos a ver cuál ve la mejor o peor. Se los voy a mostrar. Este es como un tiburón. Lo raro de este avión es que sería así al revés, porque si no, si lo haríamos así, sería que lo haríamos así. Así que es un poco extraño este avión. Yo lo llamo Avión Tiburón, le puse nombre a todos. Aquí está este avión flecha de mouse. Que miren, parece una flecha de mouse. Aquí tendré esto y listo. Ahora el avión cuadrado, que yo pienso que va a ser el ganador porque hicimos unas pruebas y vuela muy bien. Ahora, tal vez todo puede cambiar y puede ganar el avión normal, el tradicional. Este es el avión de larga distancia y el avión pájaro. Que esto cuando lo vuelas, esto se eleva a veces. Y estos son los aviones que vamos a hacer para la carrera. Los veo allá. Bueno, rectoris, estoy en el techo de mi casa y el primero que vamos a volar es el tradicional. Bueno, vamos a aventar este. Allá va. Uno, dos, tres. Bueno, rectoris, ahora vamos a lanzar el de la larga distancia. Bueno, rectoris, ahora vamos a volar el avión pájaro. Allá va. Uno, dos, tres. Bueno, rectoris, esta es la tercera posición. Bueno, rectoris, ahora vamos a lanzar el avión tiburón, que lo voy a lanzar al revés. Allá va. Bueno, rectoris, ese va ganando. El tradicional se fue para abajo, pero va ganando porque llegó más adelante. Bueno, rectoris, ahora vamos a lanzar el avión tiburón. Esta es la segunda ronda. Allá va. Bueno, rectoris, por ahora se va al primer puesto porque no lo hemos lanzado, solo eso. Ahora vamos por el avión pájaro. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Uno, dos, tres. Bueno, rectoris, se fue, creo que, por la montaña. Ahora vamos a volar en la larga distancia. Allá va. Uno, dos, tres. Y se fue por el, por lo de fuera de la cara. Ahora vamos a lanzar el avión, el avión tradicional. Bueno, uno, dos, tres. Ese fue arriba del carro. Bueno, hay un flecha de maos. Este sí va a ganar, ¿eh? Bueno, por mientras, ese va ganando. Vamos a lanzar el avión cuadrado, Rexauri. Vamos con la tercera ronda. Bueno, Rexauri se hizo una selección de tres aviones de los mejores. Y estos son el avión pájaro, el avión cuadrado y el avión de larga distancia. Y vamos a volar. Primero vamos a lanzar. Allá va. Y rebotó en el carro. Ahora vamos a lanzar. Allá va. Vamos. Y ahora vamos a lanzar el avión pajarón. Uno, dos, tres. Bueno, Rexauri, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, denle enlace. Y es muy importante que se suscriban para hacer más videos. Y saber que les gustan y seguir con este canal. Activen la campanita, suscríbanse y denle like. Adiós, Rexauri.